Buenas noches Puerto Rico, buenas noches Buenavisión a través de Canal 51 para todo Nueva York Aquí estoy con una estrella de nuestra música, con una representación que hace feliz a la esquina de la bandera dominicana Con Eddie Herrera, ¿cómo estás Eddie? Que bueno Nelson, hola, hola al mundo, el mundo tengo que decir Así es, así es Hola el mundo, contentísimo de estar aquí en Santiago Esta vez vine a algo muy lindo, muy especial, que fue a cantar el himno dominicano nacional en este juego de los metros versus huracanes Dedicado a este juego a las águilas y vaeñas y por eso estoy de amarillito Así es, ¿cómo debe ser? Tú tienes algo, algo No, pero el corazón, el alma amarillo Debiste decirme que venías así, Estilo No, no, entonces me humillas, ¿no? No, no, pero está bien, está bien, así creo que estoy bien Bueno, mira, me imagino que ya sabes las incidencias de nuestro nuevo programa, que es Buena Noche Que ha causado sensación en República Dominicana Pero como tú no paras en el país, me imagino que consultas lo que pasa en República Dominicana Y sabes lo que está bien en el país Has puesto a llorar a medio país Sí Y a la gran mayoría de artistas ¿Cómo lo haces? No, no El tiempo te ha dado eso, ¿verdad? Sí, sí, el tiempo, el tiempo, la disciplina Si me pongo a provocarlo, yo estoy seguro que me va a sacar lágrimas Pero vamos a dejarlo para, como en tres semanas Que vengo para Santiago a hacer un media tour Y por supuesto, tu programa exquisito será uno de mis preferidos ¿Cómo que tú me dices que no tengo que ir? En el estilo, no, dale ahí Eso es lo que tengo para este varón Eddie, gracias por darnos tanta cosa buena en nuestra música Gracias por representar el país Gracias por defender el merengue En un momento donde la gente apuesta al querer en que el merengue no está en tan buena posición Pero que Dios ha iluminado con cosas buenas a lo que nuestro merengue Así mismo es, Nelson Yo como gladiador, defensor 1A del merengue Haré todo lo posible siempre Por que todo esté maravilloso ¡Nayoni! 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 ¿Cómo estás mi amor? ¡Hola! Besito Un placer estar en Santiago con dos caballeros como ustedes ¿Todo bien? Sí, lo único que él me jugó mala fe Él jugó mala fe porque él vino demasiado fino como siempre Y yo vine más tipo tú, jeansito, zapatico, eh Alá, contentísimo y orgulloso de ser como tú, santiaguero Pero esto lo digo por lo bien que te he ido en las redes sociales En la televisión, en el trabajo tuyo como comunicadora ¿Cómo tú te sientes? Muy agradecida, hola Gracias por el espacio Muy agradecida Estamos en vivo, buena noche Estamos en vivo En vivo, en vivo Ay, ustedes están pegados Nadie sabe lo que yo quiero hacer muchachito Sí, desde hace mucho tiempo Tú sabes que me siento agradecida, feliz Por todas las bendiciones del mundo que hemos recibido a lo largo de los años Comencé aquí en Santiago haciendo televisión en el 55 Y ya la historia, parte de ella tú la conoces Estoy gozando de un momento importante como madre también Que sabes que es un gran reto Pero feliz, feliz de estar aquí, disfrutando Y no parece para nada, señores, no parece para nada que es madre La cara tuya está igual, todo el cuerpo Miren, miren, un paneíto, miren, miren Pim, pum, pim, pum, pim, pum Mira, finalmente Final, finalmente, Nayoni No sé, hace qué tiempo que nosotros Que tú me hiciste una entrevista en Santiago, en una plaza Hace más de cinco años Hace más de cinco años ¿Qué tiempo tienes tú en el programa de Estremo a Estremo? Yo estoy 2012 Bueno, fue como dos años antes de eso Y fue la primera entrevista que me hizo Nayoni en Santiago Y yo no la conocía De ahí a ahí, de tú a tú Y a mí me impresionó tanto De la forma y con el profesionalismo que me hizo la entrevista Y yo le dije, tú lo recuerdas Serás grande Serás grande entre los grandes Por tu capacidad, por tu preparación Y porque indagué que has estudiado mucho para ello Te felicito y mira dónde estás Qué lindo, eh Yo te dejo La primera dama de Santiago Cualquier cosa Cualquier cosa, Nelson A tu orden Te puedo asistir en el programa En los días que tú faltes Yo quedo en esos ganchos Yo quedo en esos ganchos Con esa carátula y con esa producción Yo quedo en esos ganchos Esta es la primera y la última que tú vas a hacer Bueno, pues yo me despido formalmente, señores Lo dejo Abrazo Seguimos con el programa Venimos ahora, venimos ahora Venimos ahora Venimos ahora, venimos ahora